Este sábado en Puerto Cultura tiene la palabra el arte. Separarse del trabajo por estar un poco más vacío de ideas o sin muchas inquietudes es un poco más doloroso, es un poco más difícil. Guillermo Cuitca en Puerto Cultura. Charlas profundas con Jorge Cosia. Este sábado al término de TBR por Canal 9.